¿Qué pasa con los conservadores? Llevando a cabo acciones de difusión en los medios, pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos, derechos en el mundo que son muy violentas. Y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica y así es la democracia. Entonces, adelante. Desde su revisión, ¿ve usted algún candidato digno para representar todo este grupo de contrapeso? ¿Ve candidatos en ese Frente Cívico Nacional? No quiero opinar de eso. Yo lo que creo es que ya hubo un cambio en el país muy profundo. Esto se está llevando a cabo una transformación, como no se veía en mucho tiempo. Lo dijimos y me llena de satisfacción repetirlo. Dijimos que esta iba a ser una transformación pacífica, pero muy profunda. Hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima de lampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna, nada más aclarar de que no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que Proceso y Carmen Garestegue nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo. Nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces, nada más dejarlo en claro, porque luego hay confusión. No, se piensa que estos medios pseudo-objetivos, pseudo-progresistas, pseudo-independientes, tienen vinculación con nosotros y no. No, ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación. No hay simpatías. Entonces, Carmen Aristegui escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces, nada más aclararlo. Dicen, hay polarización. No, no existe polarización. Polarización sería 50-50. ¿No? Esa es polarización. Pero van a ver ustedes lo que se da a conocer en la encuesta del Universal. No estoy hablando del periódico La Jornada. Estoy hablando de lo del Universal, como si fuese una encuesta del Reforma. Nada más que ya lo del Reforma ya ni encuesta publica. No sé por qué. Los mariachis callaron. Pero a ver, pon la encuesta. Miren, del Universal. Así estamos. Pero es por la gente, por el pueblo, porque el pueblo es sabio. Se burlan cuando digo eso. Se burlan cuando digo de que el pueblo es bueno. Se burlan. Pero no. Imagínense aguantando toda la campaña en contra, en todos los medios. Hagan un ejercicio. Vean los periódicos. Los programas de radio, de televisión, día y noche, atacándonos. Había mucho huachicol en todo el país, sobre todo en la región petrolera. Y vendían plantas dentro de las refinerías. Ya estaban vendiendo plantas. Entonces, querían acabar a Pemex. Que siguiéramos comprando las gasolinas en el extranjero. Y que no se procesara la materia prima en el país. Ahora, hay un cambio. Vamos a producir las gasolinas en México. Estamos avanzando. Cuando llegamos al gobierno, procesaban las seis refinerías, 38% de su capacidad. O sea, la capacidad operativa de las refinerías era del 38% de su potencial. Ahora ya las traemos en 65%. Y todavía nos van a dar más, porque estamos invirtiendo en estos tres años alrededor de 35 mil millones de pesos para rehabilitar las refinerías. Y vamos a seguir invirtiendo, porque necesitamos, con las seis refinerías rehabilitadas, modernizadas, y con la nueva refinería de Dos Bocas, ya vamos a tener producción suficiente para no comprar las gasolinas. Terminando el acto, pues va a haber como una hora de rumba. Porque la rumba también es cultura. Decía el maestro Freuland López Narváez, que también en paz descanse, acaba de fallecer. Un gran escritor, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, de la materia o de la carrera de comunicación social. Entonces, va a estar animado. Entonces, ¿no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo? Bueno, el que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer. Se protege con el cubrebocas, o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo, siempre hemos estado prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda, que a las siete de la noche, todos a sus casas. Nadie puede hacer eso. Así, este, se llevó a cabo en algunos países, en algunas partes. E incluso aquí, en mi país, me hablaron de Nuevo León. Una gente mayor, veteranos como yo, que no podían llegar a un restaurante después de las cinco de la tarde. El gobierno del Estado, los gobiernos estatales están ayudando. Pero estamos hablando de que nuestro país tiene alrededor de 270, 280 mil pequeñas comunidades. Entonces, esto es lo prioritario, o sea, atender el rezago, llegar a todos lados, no confiarnos. Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados en África, seis, en promedio. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo. Segundo, como suele pasar, se creó el mecanismo COVAX para entregar vacunas que los países pobres contaran con vacunas. Y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5 por ciento de todas las vacunas aplicadas. Es una vergüenza, el 95 por ciento son vacunas de los grandes laboratorios, de las grandes empresas farmacéuticas. Estaba yo revisando una entrevista de una dirigente africana, a ver si no se consigue. Esta es la evolución de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto, todos los delitos del 2019 a la fecha. Hemos pasado de 169 delitos promedio diario a 99 delitos promedio diario, una reducción del 41 por ciento. Adelante. Esta es la gráfica de homicidio doloso. Como ustedes pueden observar, de 1997 al año en que deja la jefatura de gobierno el señor presidente. Llegó a 1.8 promedio diario los homicidios. Después lo mantiene el canciller Marcelo. Y después, a partir del 2014-15, comienza un incremento muy importante en los homicidios. Hasta más o menos mayo del 2019. Y a partir de entonces, con una estrategia coordinada con el gobierno de México, hemos logrado una reducción de más de casi cinco homicidios diarios que llegamos en el mes de mayo del 2019, a 2.5 promedio diario a la fecha de noviembre. Adelante. Estas son las alcaldías con mayor homicidio. Y particularmente Gustavo Madero y Estapalapa han sido las de mayor reducción, aunque la alcaldía de Cuauhtémoc también ha tenido su reducción. Adelante. Estos tres municipios están entre los 50 municipios de mayor violencia en el país. Y hemos logrado irlo reduciendo. Adelante. Esta es la incidencia en el robo de vehículo. Nosotros lo dividimos en con violencia y sin violencia. Y también hay una reducción muy significativa. Estamos en 4.3 promedio diario con violencia. Adelante. Y sin violencia en 13.9 promedio diario. Y es una reducción significativa desde que entramos. Acerca de la vacuna patria van avanzando. Ese es el informe que tenemos de Conacyt, de la doctora María Elena Álvarez Buya. En la primera etapa son buenos los resultados, pero prefiero que ella sea la que informe. Bueno, yo estoy optimista y creo que vamos a poder tener ya esa vacuna para el año próximo. Ya la vacuna hecha en México. La vacuna patria. Se está ya destinando, presidente, para otros países. Hablando justamente de la redistribución. ¿Cuál es el parámetro que tienen hasta el momento? Sí. Pensando en que se va a utilizar en México y también vamos a seguir ayudando. Nosotros queremos agradecer, ahora que sale el tema, a muchos países que nos han apoyado. Agradecerle a China, porque en los momentos difíciles, cuando no había equipo, ellos nos vendieron equipos de protección para el personal médico, cubrebocas y equipo especial para médicos, para enfermeras. Pues no sé si te acuerdas cuántos vuelos, 200 vuelos con equipos de China. Agradecerle a Argentina, que nos ayudó a Cuba, que nos envió médicos en momentos muy difíciles. Tercera llamada, pero todavía no. Vamos a comenzar. Cuba nos ayudó mucho con médicos. Agradecerle mucho, 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 mucho a la gente por su apoyo, su respaldo. Los que participaron ayer en el informe que se rindió en el Zócalo Democrático, Zócalo de la Ciudad de México. Y los que no pudieron venir, por muchas razones, pues fueron recordados. Ya sabemos que contamos con su apoyo, con la mayoría de los ciudadanos. También los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno, merecen todo nuestro respeto. Y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir. Y muchas gracias a los que participaron, que estuvieron aquí en el Zócalo. Miren, esto fue lo de ayer. Muchas gracias, de todo corazón. Ya llevamos tiempo sin estar en el Zócalo. Ahora sí. Lo que va a ser ya en este mes, en este mes. Porque queremos aplicar las dosis de refuerzo previendo. Siempre lo hemos dicho, aquí lo he repetido, repetido, de que íbamos a avanzar en la vacunación. No, porque vienen los tiempos de frío, el invierno, que afecta mucho. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Ayer, por ejemplo, ya recuperamos porque se había caído la vacunación, porque ya se cumplió con el propósito que teníamos de vacunar a mayores de 18. Sin embargo, hay rezagados que tienen que ver básicamente con los que viven en comunidades mucho, muy apartadas y no queremos dejarlos. Entonces, se echó a andar un plan especial para atender a rezagados. Y ya también se están vacunando a jóvenes de 15 a 17. Entonces, ayer ya casi llegamos a lo que debe de ser la media de vacunación diaria, que son 500 mil dosis. Entonces, pues no nos vemos muy seguidos. Estamos trabajando juntos en lo de Ayotzinapa, porque eso es un asunto de Estado. Saber el paradero de los jóvenes, dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Conocer toda la verdad, es un asunto en el que estamos trabajando de manera coordinada. La fiscalía, el Ejecutivo y también el Poder Judicial nos están ayudando. Entonces, nos reunimos la última vez, creo que fue con motivo de que había iniciado como secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Como hace un mes y medio, ¿no? Dos meses. Sí, cuando entró. Entonces, nos reunimos a desayunar. Y siempre que lo veo, bueno, hasta me llama la atención de que está muy bien. Muy bien de salud, muy bien físicamente y también lúcido. Es un hombre inteligente. Pero bueno, los rumores siempre existen. Yo no tengo ninguna información. Y yo no deseo de que esté enfermo. Y tampoco deseo que él renuncie, porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal. Hay que avanzar más, porque todas las instituciones, aquí la Presidencia, el Ejecutivo, estaban muy echadas a perder. El incremento será del 22 por ciento, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, quiere decir que a partir del primero de enero, el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios. Esto significa, si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales al mes. Con este, que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a recuperar el 71 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante. En el caso de la zona libre de la frontera norte, pasará de 213 pesos diarios a 260 pesos diarios. Con este incremento, en términos mensuales, es un incremento de mil 428 pesos adicionales. Es una recuperación, en el caso de la zona libre de la frontera norte, de 160 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo. Recordemos que en este caso, a finales de 2018, se duplicó el salario mínimo y se ha venido incrementando año con año. Por eso, la diferencia, en este caso, 160 por ciento de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante. Aquí lo podemos ver por kilos de tortilla. Estamos llegando actualmente a 10 kilos de tortilla. Alcanza o alcanzará en 2022 con el salario mínimo para adquirir 10 kilos de tortilla. Si lo comparamos con 2018. Mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular con síntomas de COVID y le hicieron la prueba. Esta nueva y al parecer sí ya es esta nueva variante. Esa es la información que me dieron el día de ayer. O estaba por confirmarse. O sea, porque se tenía esa preocupación. Pero bueno, es muy probable que se presente esta nueva variante en el país. Ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, en Estados Unidos, yo en otras partes. Por eso es pandemia. Eso no significa, que es lo que hemos venido planteando, que haya más riesgos. O que, como se llegó a decir, que era tan peligrosa esta nueva variante, que no servía la vacuna. Ya se ha ido aclarando de que la vacuna sí protege de todas las variantes. Pero eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar sin elementos. La llegada de Alfredo Ramírez Bedoya, que es un hombre recto, trabajador, honesto, como lo merece el pueblo digno, trabajador. Bueno, de Michoacán. Era mucho pueblo para el gobierno que se tenía, para tan poco gobierno. Mucho pueblo. Mucho pueblo, Michoacán, para gobernantes que no estaban a la altura de los michoacanos. Ahora es distinto. Y eso es una garantía de que Michoacán va a salir adelante. También termino agradeciendo a los paisanos michoacanos que están en Estados Unidos porque están ayudando mucho en momentos muy difíciles. Están enviando muchas remesas sin balandronadas, sin declarar la guerra, sin el mátalos en caliente. Todo eso que fue un desastre, lo que se inició aquí en Michoacán. Aquí vino, vestido de militar, el expresidente Calderón, a declarar la guerra, a pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero. Sin un plan, sin atender las causas. Además, con una corrupción tremenda, al grado que su secretario de Seguridad le está preso en Estados Unidos, acusado de proteger a uno de los grupos, porque eso era lo otro que existía. Se perseguía a unos y se protegía a otros. Eso se acabó. Cero impunidad. Por eso están tan molestos nuestros adversarios. y inventan, son capaces de declarar cualquier cosa o de difundir rumores. Y esto no solo periodistas, no, intelectuales, académicos. Hace unos días la señora Denise Dresser anunció que yo había dado un golpe de Estado. ya no soy Andrés Manuel, soy Augusto. La gente ni se enteró que hubo un golpe de Estado, pero que ahora ya hay toque de queda en México. y ya no quiero hablar de otras cosas. porque tienen una capacidad para inventar y es con lo mismo. manchar, tirar lodo. Para también, si no logran convencer a la gente que está muy difícil, porque ya la gente despertó, ya no se deja engañar, ya no se deja manipular. El pueblo está muy avispado, muy despierto, es mucha pieza. Ese es el gran cambio que ha habido en los últimos tiempos. El cambio de mentalidad. El pueblo de México es de los pueblos con más conciencia en el mundo. es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo. Todo esto por el invierno, porque siempre, con pandemia o sin pandemia, en el invierno la gente mayor padece más en el invierno. Todos, pero los adultos mayores son más afectados en el invierno. Eso es sabido. En efecto, se comprobó que una persona tiene un contagio de esta nueva variante. Sabíamos que esto iba a suceder porque se ha detectado esta nueva variante en varios países, en Canadá, en América del Norte, luego Estados Unidos y ahora en nuestro país, y como en 40 países más. Es interesante que se conozca de que hasta ahora no se ha demostrado que sea una variante más agresiva que las anteriores. La misma doctora que detectó esta variante en Sudáfrica informó de que son efectos leves. sin embargo, cuando notifican de Sudáfrica a la Organización Mundial de la Salud, hacen un reporte en la OMS, de que era una variante, tienen un término, de preocupación, y eso se interpretó de que era una variante muy peligrosa, y cundió, ahora sí que el pánico, en todas las, y hubo bastante sensacionalismo. hasta acompañaban en los operativos a los elementos de las Fuerzas Armadas y de las policías, hasta declaraban los embajadores de Estados Unidos. Me acuerdo que cuando detuvieron y ajusticiaron, o fue abatido, como se le quiera llamar, un jefe de grupo famoso, Beltrán, en Morelos, ¿cómo se llamaba? Finado. Sí, Beltrán Leiva. Sí, Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, aparte de que profanaron el cuerpo, hicieron publicidad, una, aparte de eso, declaró, en ese entonces, el embajador de Estados Unidos, diciendo que era una actividad que habían hecho en conjunto con la Secretaría de Marina, porque le tenían más confianza a la Secretaría de Marina que al Ejército. Yo me acuerdo que en ese entonces estaba en la oposición y puse un mensaje exigiendo que respetara nuestra soberanía y que no se podía hacer un juicio así. Pero entraban como Andrés por su casa. ¡Gracias!